Nos encontramos en las puertas de tribunales donde trabajadores de la cooperativa por más tiempo realizan una movilización a raíz de una audiencia que tienen con los dueños del alquiler donde se encuentra la redacción para evitar un posible desalojo. Estamos movilizados porque tres compañeros nuestros que son delegados de la Comisión Gremial Interna están en una reunión, en una audiencia con un juez donde tramita un juicio de desalojo que inició el propietario, una sociedad con domicilio en Europa, en el extranjero que es la propietaria del inmueble donde funciona la redacción de Tiempo Argentino y nosotros venimos a esta audiencia para de alguna manera decirle a la contraparte y al juez que tenemos buena fe, que queremos entrar en una negociación y que no nos desalojen y que estamos dispuestos a encontrar algún punto de acuerdo que pueda incluso derivar en un alquiler razonable teniendo en cuenta quiénes somos nosotros, que somos una cooperativa y que nos estamos conformando e intentando que el diario siga saliendo y al mismo tiempo que haya un ingreso para cada uno de los integrantes de la cooperativa pero bueno, para demostrar también nuestra buena fe porque es verdad que estamos ocupando el lugar y que hace muchos meses que no se paga el alquiler pero bueno, por un lado la responsabilidad anterior de la patronal que nos vació el diario y que nunca nos pagó, también tiene que ver con esa situación nosotros en cambio ahora que somos una cooperativa tenemos una historia más reciente y queremos dejar claro que no queremos prolongar de prepo una situación sino que estamos dispuestos obviamente a reconocer los derechos del propietario del inmueble había deudas, pero por suerte todas esas deudas son de la empresa Balbrook que no es la cooperativa por más tiempo, eso tiene que quedar absolutamente claro la empresa Balbrook es la misma que nos adeuda a los trabajadores 6 meses de sueldo el aguinaldo y si llegara a haber cesado la relación laboral, la indemnización o sea que nosotros también somos víctimas de esa empresa que editaba a tiempo argentino en su etapa anterior, por suerte para mantener los puestos de trabajo en este contexto donde hay tantos despidos y para mantener el medio en la calle es que nos organizamos como cooperativa y le pedimos, lo mismo hicimos con las empresas de servicios públicos que reconozcan que somos otra razón social, que esto es otra historia que ya no está la empresa privada sino que está una cooperativa y que tengan eso en cuenta y como gesto de buena voluntad y también porque hay una citación judicial pero estamos acá y también dispuestos a abrir una negociación por el tema del alquiler del inmueble y hoy estamos acá para defender una vez más nuestro puesto de laburo y sobre todo nuestro lugar de laburo en este caso porque hay una amenaza de desalojo de la redacción en la que nosotros trabajamos hace 5 años y hace 6 meses estamos trabajando en forma autogestiva ahí y bueno, vinimos acá para una vez más decir que no nos van a mover nosotros desde diciembre que estamos totalmente desamparados no sabemos nada de la antigua patronal la semana pasada quiso venir el que era el supuesto comprador del diario en febrero a la redacción, por supuesto nos lo dejamos pasar pero solo tenemos novedades de ese tipo que son más mediáticas que reales, que concretas ¿Cómo fueron estos 6 meses o primeros 6 meses de autogestión de parte de la cooperativa por más tiempo? Muy lindo, la verdad, o sea, más allá de todo el trabajo y de todo el desgaste que atravesamos durante el verano de no cobrar los sueldos y de toda la incertidumbre toda esta parte, la más linda porque la afrontamos con entusiasmo estamos inventándonos nuestro propio salario, que eso es lo más lindo y además estamos, digamos, la emoción de ver el diario todos los domingos en la calle y en la mano de los lectores es muy fuerte están las partes lindas y las partes feas la parte fea, por ejemplo, es que cobramos mucho menos de lo que cobrábamos cuando estábamos con un patrón la parte linda es que todo se discute entre compañeros que las relaciones son horizontales llegamos a la redacción y nos saludamos de diferente manera recibimos el diario de diferente manera, lo escribimos de diferente manera es nuestro, básicamente es nuestro, esa creo que es la gran diferencia después del operativo, conseguir otro lugar para que nosotros vayamos a laburar va a ser también dificultoso y después de lo económico, porque nosotros estamos recién empezando la semana pasada por primera vez pudimos cobrar una guita que fue muy poca para cada compañero si a eso ahora le tenemos que sumar un alquiler que sabemos cómo están los alquileres en la ciudad de Buenos Aires nos pone en riesgo, sirve mucho riesgo y bueno, vamos a tratar de que no haya resultado negativo hoy más tarde, vamos a tratar de que no haya resultado negativo hoy Gracias.